Y se retira Alex Valle y entra Román Vega, Chadi Riad, para él la bola bien pegadito a la línea de Cal, Román Vega, la primera bola que toca. El balón, la rebaña Alex Garrido, que recupera para el FC Barcelona, intenta salir a la contra, Chadi Riad, enfrentándose a Le Barbier, jugando el Barça Athletic, la pelota para Chadi Riad, Chadi Riad, combinando con Diuncu, que se anima, dividiendo las líneas, el envío largo, cambiando, banda derecha, para Fuentes, que no controla bien, la rescata Vega, ahí está Román Vega, el bueno de Núñez, que ya está recuperado, afortunadamente. En el palo de la portería de Neil Ruiz, bombardeando desde la frontal, no se lo piensan dos veces los jugadores del equipo Churi Urdin, ahí está el envío. Rago Rochategui se le ofrece Le Barbier, pero sigue insistiendo en Alberto Dadie, que parece que está de dulce, con ganas de desbordar, se le escapó el balón por línea de banda. Se la deja Arambarri, este para Yao Cantero, recuperado ya de esos problemas musculares, el envío buscando la espalda desde la frontal, uno de John Maguena, Zelaya, y el otro de Zelaya. Combina con Román Vega, llega la presión ahora Alberto Dadie, el envío largo de Román Vega, buscando envía a Chus para Zelaya. Zalaya, combinando con Román Vega, llega la presión Alberto Dadie, que está fresco de piernas. Buen gesto técnico ahora de Víctor Barbará, para dar salida a la bola, la pelota que da Román Vega, Román Vega combina con Chusalba. Esbagura Zelaya para Cortajarena dentro del área, el centro, Le Barbier para Alberto Dadie, Alberto Dadie, Alberto Dadie, no puede disparar a puerta. Fabio Blanco, recupera otra vez el FC Barcelona, Román Vega, combinando en contra.